Cuando ellos tengan la oportunidad de congregarse los domingos o los martes o los viernes Las puertas de estos santuarios están abiertas, amén Gloria al Señor, bendito sea su nombre, aleluya Pero no dejes de alabar al Señor, mi hermano Ya te dije que nosotros tenemos que expresar el amor hacia Dios, amén Bendito sea su nombre, quiero darle las gracias también a mis pastores Ya que ellos no se encuentran en el país Les damos las gracias también por el privilegio que nos ha otorgado, amén, en este día Esperemos que Dios los esté bendiciendo a donde ellos estén Gloria al Señor, pero la iglesia aquí estamos gozosos, amén La iglesia sigue para adelante Amén, gloria al Señor A los que también nos están sintonizando por internet Queremos bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús Queremos darle la bienvenida también De parte de la iglesia de Jacksonville Norte Carolina Sean bienvenidos a la casa del Señor Así que no te apartes del internet en esta hora Porque hay una palabra para ti también Gloria al Señor, ¿cuántos pueden darle fuertes palmas a Cristo? Aleluya Mi alma te bendice, póngase en pie en esta hora, gloria al Señor Vamos a predicar la palabra del Señor Bendito sea su nombre Pero antes de predicar la palabra del Señor Quiero que me ponga mucha atención, gloria al Señor Al terminar del mensaje, gloria al Señor Voy a estar orando Voy a estar orando Por aquellos que quieren reconciliarse con el Señor O por aquellos que quieran aceptar al Señor por su primera vez Amén Gloria al Señor Vamos a estar orando por reconciliación hacia el Padre Y también si no ha conocido usted al Señor Jesucristo También vamos a estar orando por su vida También vamos a estar orando por aquellos corazones heridos O aquellos corazones ofendidos Amén Gloria al Señor Vamos a estar orando por corazones heridos Y por corazones ofendidos Alguien te ofendió y tú te sientes mal en tu corazón Hoy vamos a orar por ti Así es que no te vayas sin que no oremos por tu vida Amén Gloria al Señor Así es que abre a sus sagradas escrituras Gloria al Señor Vamos a estar leyendo en Hebreos Capítulo 3 Vamos a estar leyendo del verso 8 We're going to be reading from verse 8 Al verso 15 To verse 15 Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Yo espero que usted haya traído su Biblia en este día I hope that today you brought your Bible Y si no tiene Biblia And if you don't Como dice mi pastor Comprese una Gloria al Señor Gloria al Señor Pero usted que la trajo Vamos a abrir su Biblia en el libro de los Hebreos Capítulo 3 verso 8 al verso 15 Mientras usted está buscando la porción bíblica Usted puede glorificar al Señor Usted sabe que aquí no se le va a multar porque usted alabe al Señor Tampoco se le va a criticar Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Usted puede glorificar las veces que usted quiera al Señor en este lugar Bendito sea su nombre Cuando usted tenga la porción bíblica contésteme con un amén Para que todos lo leamos Gloria al Señor Bendito sea su nombre Yo lo voy a leer antifonalmente Y usted léalo con su vista Gloria al Señor Todos lo tenemos Bendito sea su nombre Yo voy a estar leyendo la revisión De la Biblia en las Américas Amén Gloria al Señor Gloria al Señor La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Hijo Y bajo la comunión de su Santo Espíritu Y dice su palabra No endurezcáis vuestros corazones Dice No endurezcáis vuestros corazones Dile al que está a tu lado ahora Hermano no endurezcas tu corazón hoy Hice la palabra de Dios Como en la provocación Como en el día de la prueba en el desierto Verso nueve Donde vuestros padres me tentaron Al ponerme a prueba Y vieron mis obras por cuarenta años Verso diez Por lo cual me dijiste Por lo cual dice Me disgusté Con aquella generación Y dije Siempre se desvían en su corazón Y no han conocido mis caminos El verso once dice Como juré en mi ira No entrarán en mi reposo Tened cuidado hermanos No sea que alguno de vosotros Haya un corazón malo De incredulidad Escuche como dice Ten cuidado hermano No sea que alguno de vosotros Haya un corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes exhortados los unos a los otros Cada día Mientras todavía se dice Hoy no sea que alguno de vosotros Se ha endurecido por el engaño del pecado Se ha endurecido por el engaño del pecado Verso catorce Dice Porque somos hechos Participe de Cristo Si es que retenemos firme hasta el fin El principio de nuestra seguridad El principio de nuestra seguridad Y el verso quince dice En cuanto se dice Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Gloria al Señor Levante su mano Vamos a orar en esta hora Gloria al Señor Yo no sé si tal vez usted ya oró Gloria al Señor Pero si usted no lo ha hecho Este es el momento Gloria al Señor Levante su mano Y cierre sus ojos Y vamos a orar al Padre Hijo y Espíritu Santo Vamos a decirle Señor Jesús Ahora yo no voy a endurecer mi corazón Ahora yo voy a estar atento a tu palabra Porque tu palabra Señor Es la que conforta mi alma Porque tu palabra Señor Es la que va a transformar mi corazón En este momento Espíritu Santo Pedimos tu dirección Señor Que tú estés conduciendo nuestros labios Mis labios Señor Y los labios de mi hermano Que va a traducir Para que nuestros labios Señor No salga una palabra de hombre Si no queda en nuestros labios Alguna palabra bendecida Una palabra que venga de lo alto Palabra de Dios viviente Palabra que penetra hasta lo más profundo De nuestros corazones Ahora yo te ruego Señor Jesús Guíanos en este momento En este mensaje Señor Que primeramente lo atesoramos En nuestros corazones Para que también tu pueblo Lo pueda recibir en los suyos Espíritu Santo Ten control en este tabernáculo Ten control en este lugar Yo te pido ahora Espíritu de Dios Que tú empieces a quitar Todo aquello Señor Que estorbe nuestras vidas Empiezas a expulsarlo de este lugar Empiezas a arrancar todo aquello Que estorbe nuestros corazones Todo aquello que no permite Que alabemos tu santo nombre En esta hora Espíritu de Dios Sopla sobre cada corazón de este lugar Cambia nuestros corazones Señor Que a través de esta palabra Hay un cambio en nuestras vidas Que a través de esta palabra Hay un cambio en nuestros corazones En este momento Espíritu de Dios Yo te pido que tú estés bendiciendo Aquellos que nos están sintonizando Por la internet Señor Si hay corazones heridos Si hay corazones maltratados Señor Yo te pido que tú los estés sanando En este momento Señor Sánalos en esta hora Espíritu de Dios En el nombre de tu Hijo amado Señor De nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Gracias Se pueden sentar Alabando a nuestro Señor Gloria al Señor Dele fuertes palmas al que vive Y permanece para siempre Give an applause to the Lord Él es merecedor de toda gloria Y de toda honra He is worthy of all praise and glory Amén Él es el digno de toda adoración He is worthy of all worship Bendito sea su nombre Blessed be his name El mensaje de este día Yo le titulé La dureza del corazón Gloria al Señor Escuche bien La dureza del corazón La dureza del corazón Usted sabe hoy en día ¿Por qué los asientos de las iglesias Están vacíos? Por la dureza del corazón del hombre Porque la dureza del corazón del hombre Se resisten al cambio Se resisten al cambio De la palabra de Dios Y han endurecido sus corazones A no escuchar la palabra del Señor Por eso usted hoy ve Los asientos vacíos Porque cuando hay corazones Endurecidos Cuando hay corazones Engrosados No hay alabanzas Para el Señor No hay amor Para el Señor Bendito sea su nombre Nos quedamos en casa ¿Sabe por qué? Porque todavía no hay ese sentir En nuestros corazones De alabar al Señor Jesucristo Y alabar al Creador De nuestras vidas Y alabar a aquel Que nos dio el soplo de vida Amén Gloria al Señor Esta porción biblia Que acabamos de leer En verdad revela Y diagnostica Lo que es esta enfermedad Del endurecimiento del corazón Bendito sea su nombre Hay muchos cristianos Cristianos Que vienen a la iglesia Alaban a Dios Danzan Hablan en lenguas Pero sus corazones Están endurecidos Bendito sea su nombre Y déjeme decirte En este día Que el corazón Es el asiento De todo tu ser El corazón Es quien Es usted por dentro El corazón Y tu espíritu Forman ese hombre Interior Que hay en nuestro En nuestro cuerpo Porque dentro de nosotros Hay un hombre interior Dice la Biblia Bendito sea su nombre Tenemos ese hombre interior Dentro de nosotros Y tenemos otro hombre Que es nuestra carne Bendito sea su nombre Pero nuestro hombre interior Dice la Biblia Que tiene que ser renovado Que tiene que ser cambiado Y cuando habla de cambio Está hablando de cambio Del corazón Que cambiemos nuestro corazón Bendito sea su nombre Yo le hago una pregunta Hoy en día ¿Cuál es la función O cuál es el propósito Por la que Dios Creó nuestro corazón? Usted se ha hecho Esa pregunta ¿Cuál es? Usted tal vez me va a decir El corazón Es la bomba Impulsora Del flujo Sanguíneo Que a través de las arterias Por donde viaja La sangre oxigenada Hacia todas las partes Del cuerpo Y es cierto Esa es la función Del corazón Pero si nosotros Entendemos Que esa es la función Del corazón Tenemos que entender También Que el propósito Del corazón En nosotros Es regular El fluir De la vida Es regular El fluir De la vida Es regular El fluir De la vida ¿Cómo es que el corazón Regula la vida? ¿Cómo es que Regula ese fluir? ¿Tú te has preguntado? Proverbios capítulo 4 Verso 23 Escucha lo que dice Dice Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él Brotan los manantiales De vida Escucha como dice Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él Brotan los manantiales De vida Otra porción bíblica Otra traducción dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este determina El rumbo de la vida ¿Cómo dice? Guarda tu corazón Cuida tu corazón Watch over your heart En otras palabras Dios nos está diciendo En otras palabras Dios nos está diciendo Ten cuidado con tu corazón Be careful with your heart Cuídalo Cuídalo Take care of it Guardalo Watch it Ahora yo te pregunto ¿Cómo tú vas a guardar tu corazón? Now I ask you How are you going to watch your heart? ¿Cómo tú vas a cuidar tu corazón? How are you going to take care of your heart? Gloria al Señor ¿Sabes cómo lo vas a cuidar y a guardar? ¿Sabes cómo lo vas a cuidar y a guardar? ¿Lo vas a cuidar? A través de la oración A través del ayuno A través de la lectura bíblica Cuando tú estás en oración a Dios Cuando tú estás ayunando Cuando tú estás leyendo La palabra del Señor Tú estás guardando tu corazón Porque la Biblia te va a decir Que te aparte del mal Porque eso es lo que dice la Biblia El sabio ve el mal El sabio ve el mal Y se aparta De esa manera estamos guardando nuestro corazón Pero cuando nosotros descuidamos nuestro corazón Es cuando tú dejas de orar Es cuando tú dejas de ayunar Es cuando tú dejas de leer la Biblia Es cuando tú dejas de congregarte Es cuando tú ya no vienes a la iglesia Tú estás descuidando tu corazón Tú estás descuidando tu corazón Tú estás abriendo las puertas a Satanás Para que entre Para que él te haga caer de la gracia de Dios Pero cuando tú te mantienes en comunicación con Dios Tu corazón va a estar protegido Tu corazón va a estar protegido A través del Espíritu Santo Van a venir los dardos del enemigo Van a venir los dardos del diablo Pero no te van a poder hacer nada Porque hay una protección Que Dios te va a poner Bendito sea su nombre Pero cuando tú te descuidas De tu vida espiritual No estás descuidando tu corazón ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Cristo? Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Escúchame esto El estado de tu vida Eso es lo que refleja tu corazón El estado de tu vida Es lo que refleja tu corazón Escúchame Si tu corazón está triste Tu vida va a estar triste, mi hermano Bendito sea su nombre El corazón es como un termostato Es como el termostato Que hay en tu casa El termostato cuando tú lo pones frío La casa va a estar fría Cuando tú lo pones caliente La casa va a estar caliente Entonces el termostato ¿Qué es la función que hace? ¿Qué es la función del termostato? Es producir Es producir Que la casa esté fría Que la casa esté caliente Pero que la casa esté caliente ¿Qué es lo que hace nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace nuestro corazón? Si tu corazón está triste y apagado Tú te vas a estar durmiendo en la iglesia Si tu corazón está triste y apagado Tú no vas a querer escuchar el mensaje Si tu corazón está triste y apagado Tú no vas a poder alabar al Señor No vas a poder abrir tus labios Para alabar al Señor No vas a poder abrir tus labios No vas a poder abrir tus labios Para alabar al Señor Bendito sea su nombre Blessed be his name ¿Sabes por qué? ¿Por qué eso es lo que está reflejando tu corazón? Porque eso es lo que está reflejando tu corazón ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo? El hombre no puede descubrir el corazón Man cannot review the heart Porque el corazón solo puede ser descubriñado Porque el corazón solo puede ser descubriñado Porque el corazón solo puede ser descubriñado Por Dios Por Dios Bendito sea su nombre Dios es el que descubriñó los corazones Dios es el que descubriñó los corazones Pero escúchame esto Pero tú puedes saber En qué estado está tu hermano Sin descubrir el corazón Sin saber su corazón Tú puedes saber en qué estado Él se encuentra ¿Sabes cómo? Con las expresiones que Él da Cuando ves tu hermano Que está criticando al hermano Que está criticando al otro hermano Cuando ves tu hermano amargado Cuando ves tu hermano que se ofende por todo Cuando ves tu hermano que para la cara con todo Esas son las expresiones que está dando en su corazón Eso está indicando Que en su corazón necesita un cambio Eso está indicando que su corazón está dañado Está herido Está ofendido Bendito sea su nombre No podemos descubriñar el corazón del hombre Pero tú te puedes dar cuenta En la situación que Él se encuentra Por las expresiones que Él da Yo no sé a quién le estamos predicando en esta hora Gloria al Señor Sí, porque la Biblia dice que nosotros no podemos descubriñar el corazón Porque eso es algo interior que hay por dentro Eso es algo que Dios nos dejó interiormente Que solo tú sabes cómo está tu corazón Y Dios Porque Él es el que lo descubriña 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 Pero también nosotros nos damos cuenta Pero también nos damos cuenta Cómo estamos Con nuestra vida espiritual Gloria al Señor Gloria al Señor Podemos Reflejamos lo que hay en nuestro corazón Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Por eso el diablo trata El diablo trata De cortar ese fluir Porque cuando a ti te mira gozoso Cuando a ti te mira alegre Cuando a ti te mira feliz Cuando a ti te mira contento Ahí llega el enemigo Para querer cortar ese fluir Para cortar ese fluir ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, mi hermano Cuando el diablo mira que tú estás gozoso Cuando el diablo mira que tú estás alegre Cuando el diablo mira que tú estás alegre Cuando Él mira que hay gozo en tu corazón Cuando Él mira que hay paz en tu corazón Cuando Él mira que tú estás alegre Él dice, ah, estás alegre Él dice, oh, you're happy Espérate un momentito Ahí voy yo Y ahí llega el diablo A querer cortar ese fluir Bendito sea su nombre Pero ¿cómo vamos a proteger eso nosotros? La comunión con el Padre Celestial La comunión con Dios, mi hermano Esa es la que te va a mantener firme Esa es la que te va a mantener fogoso Con la presencia de Dios Esa es la que te va a mantener hambriento De buscar la presencia de Dios Esa es la que te va a mantener con tu vida espiritual en alto Pero cuando descuidas tu vida espiritual Estás descuidando tu corazón Esa es la pelea que tiene el diablo con Dios Es el corazón del ser humano Porque si el diablo tiene tu corazón Tiene todo tu ser Bendito sea su nombre Cuando Dios nos creó No nos creó con corazones malos Porque todo lo que Dios creó Lo creó a la perfección ¿Sí o no? ¿Sabes cómo nosotros Atraemos el corazón malo? ¿Sabes cómo? Practicando el pecado Cuando tú practicas el pecado Cuando tú practicas el pecado Es porque ya tu corazón está endurecido Cuando tú practicas el pecado Es porque tu corazón está engrosado Es porque tu corazón está engrosado Dios no te creó con un corazón malo Dios te creó perfecto Pero el pecado hizo que tu corazón Se endureciera Bendito sea su nombre ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Por eso cuando usted está alegre Usted está gozoso Usted tiene que saber Y usted tiene que entender Que en cualquier momento Va a venir la prueba Que en cualquier momento Satanás se va a levantar Contra tu vida Tú tienes que entender Que cuando tu corazón está en paz Cuando tu corazón está contento Que no hay preocupación en tu vida El diablo se va a levantar Contra tu vida Y tú tienes que estar apercibido De que él se va a levantar Contra tu vida Y cuando él se levante Contra tu vida Tú tienes que sacar Las armas espirituales Que Dios nos ha dejado Y enfrentarlo Como un cristiano espiritual Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Proverbios capítulo 17 Proverbios capítulo 17 Verso 22 Proverbios 17 Verso 22 Escucha lo que dice El corazón alegre Es buena medicina Dile al que está a tu lado Contenta tu corazón Mi hermano No estés poniendo cara De malos amigos Dígale El corazón alegre Es buena medicina Pero el espíritu quebrantado Seca los huesos Seca los huesos Cuando hay problemas En nuestras vidas Cuando tú tienes Tu corazón herido Cuando tú tienes Tu corazón ofendido Eso va a hacer Que seque tus huesos Y cuando hablamos De secar los huesos Estamos hablando Que nuestra vida espiritual Se va a venir abajo Pero mientras tú Te mantienes alegre Contento Eso va a ser medicina Para tu cuerpo Para tu alma Para tu espíritu Bendito sea su nombre Otra versión dice Buen remedio Es el corazón alegre Buen remedio Es el corazón alegre Pero el ánimo triste Resta energías Pero el ánimo triste Resta energías Bendito sea su nombre Cuando tú estás triste ¿Qué es lo que vas a proyectarle A tu hermano? Cuando tú estás desanimado ¿Qué es lo que vas a proyectar Al que está a tu lado? No vas a poderle proyectar nada Porque tu corazón Necesita un cambio Necesita que esa raíz Sea arrancada Así como cuando Jesús maldijo a Liguera Cuando Jesús maldijo a Liguera Le dijo Que se secara Y que no diera más frutos Y cuando vinieron a ver Liguera Estaba seca Desde la raíz Así tenemos que ser nosotros De secar Todo aquello Que hay en nuestros corazones Y arrancarlo Desde la raíz Que ya no esté dando Más frutos Si tu corazón fue herido Tienes que arrancar Eso de tu corazón Si tu corazón fue ofendido Tienes que arrancarlo De la raíz Pero eso lo vas a hacer ¿Sabes cómo? A través del poder de Dios Porque el hombre No hace cambios Quien hace cambios Es el poder de Dios El poder sobrenatural De Dios Es el que transforma Los corazones Bendito sea su nombre Pero Eso es lo que proyectamos Nosotros Bendito sea su nombre Escucha bien Las actitudes En nuestra vida Es una proyección Del corazón Depende de lo que Tú estás proyectando Eso estás demostrando Que hay en tu corazón Bendito sea su nombre ¿Cuál fue la actitud De Coré? ¿Cuál fue la actitud De Coré? Contra Moisés y Aarón ¿Tú has leído Esa porción bíblica Y en números? ¿La historia de Coré Con los 250 hombres? La historia de Coré Con los 250 hombres Que se levantaron Contra Moisés Bendito sea su nombre ¿Sabe por qué Se levantaron Contra Moisés? Porque en ellos Había un corazón Rebelde No querían Obedecer a Moisés Ni Aarón Y se rebelaron Contra ellos Bendito sea su nombre Ellos le dijeron A Moisés Pero tú ¿Quién te crees? ¿Tú piensas Que solo por tu boca Puede hablar Dios? Todos somos santos Aquí No quería someterse A la autoridad Se rebeló Contra Moisés ¿Qué estaba proyectando? Que en su corazón Necesitaba un cambio Había rebeldía En su corazón Porque fue rebelde Fue rebelde Cuando se puso En contra de Moisés Y escúchame bien Y eso tiene Consecuencias Mi hermano Cuando tú Sos rebelde Tiene consecuencias Porque la Biblia Dice Que a este personaje Con los 50 hombres Dice la Biblia Que se los tragó la tierra ¿Sabes por qué? Porque en su corazón Había rebeldía En su corazón Había rebeldía Y cuando nosotros Somos rebeldes Mi amados hermanos Nos van a pasar Consecuencias Tú tienes que entender Que cuando tú Te rebelas Cuando te rebelas Primeramente Con Dios Y contra tus autoridades Hay precios Que pagar Estos hombres Se los tragó la tierra Y mal nunca Salieron de ahí Bendito sea su nombre ¿Por qué? Porque Eran cristianos Andaban con Moisés Iban a la iglesia Cantaban Danzaban Andaban en lenguas Pero su corazón Era rebelde Ellos necesitaban Un cambio En sus corazones Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre ¿Sí? Porque muchas veces Venimos a la iglesia Venimos a la iglesia Escuchamos la palabra De Dios Alabamos a Dios Glorificamos a Dios Danzamos a Dios Pero en nuestros corazones Hay algo que cambiar Todavía Bendito sea su nombre Ellos andaban Con Aarón y Moisés Ellos andaban sirviendo Pero Hubo un momento Porque ese momento Te va a llegar Mi hermano Hubo un momento Que ellos expresaron Lo que había en sus corazones Bendito sea su nombre Cuando ofendieron A Aarón y a Moisés Déjame decirte Las ofensas son necesarias Escúchame bien Lo que te voy a decir Las ofensas son necesarias ¿Sabes por qué? Porque de esa manera Tú vas a poder reflejar Lo que hay en tu corazón Tanto como el que ofende O como la persona ofendida Van a revelar Lo que hay en sus corazones Porque puede ser Que hay una persona Que se acerque a ti Y te va a ofender Pero si tú te quedas callado Y en vez de contestarle Tú le dices Dios te bendiga Tú estás expresando Que en tu corazón No hay malicia Que en tu corazón No hay rincón Que en tu corazón No hay odio Estás demostrando Que en tu corazón Hubo un cambio Sobrenatural Por eso son buenas Las ofensas Porque cuando alguien Te ofende Te está dando A demostrar Quien es él Te está dando A demostrar Que clase de cristiano Es Bendito sea su nombre Si o no No podemos Descubriñar Los corazones Pero podemos Saber a través De las proyecciones De nuestra vida Quien es aquella persona Bendito sea su nombre Tú puedes darte cuenta En qué estado Se encuentra El corazón De esa persona Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Porque déjame decirte Mi amado hermano Hay muchas condiciones Del corazón Hay corazones Que son incrédulos Hay corazones Inmaduros Hay corazones Maduros Hay corazones Endurecidos Hay corazones Humildes Hay corazones Orgullosos Etcétera 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 Sí o no Hay corazones Que son incrédulos Que escuchan La palabra de Dios Y endurecen Sus corazones No quieren llegar A un arrepentimiento Y yo te quiero decir Hoy mi amado hermano Yo te quiero decir En este día Que cuando tú Te arrepientes De tus pecados Tu corazón Está pasando A una nueva vida Tu corazón Está siendo renovado Tu corazón Está siendo cambiado Bendito sea su nombre Yo no sé cuántos Pueden alabar A nuestro Señor Jesucristo Cuando tú Te arrepientes De tus pecados Cuando tú Te arrepientes De lo que estás haciendo Y con tus labios Confiesa Que Jesús Se levantó De entre los muertos Y que el tercer día Resucitó Tu vida va a cambiar 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 Porque le estás dando Acceso a Jesús A que dente a tu vida Le estás dando Acceso a Dios Que dente a tu vida Y cuando Dios Entra a nuestra vida Algo tiene que suceder En nuestro interior Algo tiene que pasar En nuestros corazones Nuestra vida Tiene que ser cambiada Renovada Transformada A través del poder De Dios Porque déjame decirte Hoy en día El ser humano Hoy en día Está tratando De cambiar Al mundo A través de su inteligencia A través de su inteligencia Bendito sea su nombre Pero nadie puede cambiar Al ser humano Si no solo Jesús De Nazaret Jesús es el que Hace el cambio En nuestras vidas Solamente tú tienes Que dejar entrar A Jesús en tu vida Para que haya un cambio Dentro de todo tu ser Para que tu hombre Interior Sea cambiado Solo necesitas Dejar entrar A Jesús Bendito sea su nombre ¿Cuántos pueden Glorificar a nuestro Dios? Bendito sea su nombre Escúchame bien Mis amados hermanos Hasta que no haya Un cambio Y transformación Del corazón No habrá Un cambio De vida Hasta que no haya Un cambio Y una transformación No va a haber Un cambio De vida Déjame decirte algo Te lo voy a poner fácil Tú agarras Un cerdito ¿Cuántos saben De lo que les estoy diciendo? ¿Usted conoce La palabra cerdito? Cerdo ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Conteste mi hermano Si usted sabe Amén ¿Usted sabe Que es un cerdo? Usted agarra Un cerdito Usted lo baña Lo perfuma Le pone un mollito Aquí en la cabeza Le pone lo que sea Pero cuando usted Suelta Aquel cerdito Esa cerdito Se va a ir A meter al fango Otra vez ¿Sí o no? Sí o no Así es Usted lo agarra Lo perfuma Le pone Una cadena De unos 18 kilates Pero al soltarlo Aquel cerdito Se va a ir A meter Allá Al fango Porque es necesario Que haya un cambio En nuestros corazones Es necesario Que haya una transformación En nuestros corazones Es necesario Que haya un arrepentimiento En nuestros corazones Bendito sea su nombre Pero el cambio Y la transformación Solo la va a hacer Dios Mi hermano Él es el que puede Transformar los corazones Quitar el corazón De piedra Y poner uno De carne Porque cuando hay Cambios En nuestro corazón Cuando hay Transformación En nuestros corazones Tú vas a negar Al yo Tienes que negar Al yo Bendito sea su nombre Escúchame bien Dios mandó a su hijo ¿Para qué lo mandó? ¿Por qué lo mandó? No lo mandó Para que viniera A pasear a la tierra Lo mandó con un propósito Y el propósito fue ¿Sabe cuál es? Cambiar al mundo Transformar el corazón Del hombre Salvar a la humanidad Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Pero Pero cuando Él vino Y para hacer todo eso Él tuvo que pasar dificultades Él tuvo que negarse Al yo Porque cuando Él estaba En la cruz Pon atención A lo que te voy a decir Cuando Él estaba En la cruz Que estaba siendo Crucificado Bendito sea su nombre ¿Sabe qué es lo que dijo? Él dijo Padre Si hay otra forma O otro método De salvar a la humanidad Hazlo Pero que no se haga Mi voluntad Bendito sea su nombre Él le dijo Padre Si hay otra forma Como salvar al mundo Hazlo Pero que no se haga Mi voluntad Cuando Jesús Estaba diciendo Que no se haga Mi voluntad Estaba diciendo Yo no quiero hacer Lo que mi carne Me indica Jesús lo que estaba Haciendo Era morir al yo Yo no quiero hacer Lo que yo quiero Sino que yo quiero Hacer tu voluntad Señor Eso eran expresiones De un corazón De un corazón Obediente Porque Jesús Fue obediente Hasta lo sumo Fue obediente Él fue obediente Él fue a la cruz del calvario Sus manos sintieron El dolor de los clavos Su cuerpo sintió El castigo Del azote Pero Jesús Jamás Nunca dijo No lo voy a hacer ¿Sabe por qué? Porque había hecho Morir al yo Yo no quiero Ser lo que mi carne Quiere Yo quiero Ser la voluntad De mi padre Un corazón Obediente Un corazón Que está obediente A Dios Hace lo que Dios Le está indicando A mi hermano Yo no sé Si tú me estás Entendiendo En esta hora Un corazón Obediente Un corazón Transformado Un corazón Cambiado Hace lo que El padre Quiere Bendito sea Su nombre Fue tentado No cayó En la tentación ¿Sabe por qué? Porque él sabía La misión Que venía A él se le había Exignado Una misión Y eso fue Lo que hizo Bendito sea Su nombre ¿Sabe por qué? Porque en su corazón Porque en su corazón Había obediencia A mi hermano Bendito sea Su nombre Ahora Dios Te está diciendo Mi hermano Yo quiero Tu corazón Yo quiero Que tú me Entriegues Tu corazón Porque él Quiere ser Un cambio En nuestras vidas Él quiere ser Un cambio Contigo Mi hermano Él quiere ser Un cambio Conmigo Pero eso Dios Lo va a hacer Cuando tú Le entregas Tu corazón A él Cuando tú Reconoces Que el cambio Viene a través Del poder Sobrenatural De Dios ¿Cuántos pueden Alabar el nombre De nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea Su nombre Bendito sea Su nombre Pero hay muchos Corazones Que necesitan El cambio Hay muchos Corazones Que necesitan El cambio Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces Nuestros corazones No son Cambiados ¿Sabes por qué? Porque somos Orgullosos No queremos No queremos Ceder a Dios No queremos Ceder al cambio No queremos Ceder a la transformación No queremos Ceder Endurecemos Nuestro corazón Pensamos Que estamos Bien Bendito sea Su nombre Y no queremos Ceder al cambio En nuestras vidas Bendito sea Su nombre Pero tú Y yo Tenemos que Entregar Nuestro corazón Al cambio A la transformación De Dios Porque déjame Decirte Mis amados hermanos Que la Biblia Dice Guarda tu corazón Protégelo Porque de él Brota la vida Bendito sea Su nombre Bendito sea Su nombre De nuestro corazón Brota la vida De nuestro corazón Brota la vida Mi hermano Bendito sea Su nombre Otra causa Porque el corazón Se endurece Son las ofensas Mi amados hermanos Las ofensas Las ofensas Porque déjame Decirte Que las ofensas No vienen De la mente Las ofensas Vienen del corazón Mi hermano Bendito sea Su nombre Ay es que No quise Decir eso Ay es que No lo quise Ofender Bendito sea Su nombre Y tal vez Has insultado A tu hermano Tal vez Lo has ofendido Tal vez Lo has tratado Mal Tal vez Has herido Su corazón Ay es que Es que Yo no me sé Expresar No mi hermano Hermano Eso es lo que Está reflejando Que es lo que Hay en tu corazón Cuando tú Ofendes a tu hermano Cuando de tu boca Salen palabras Oversas groseras Cuando de tu boca Salen palabras Ofensivas Tú estás Expresando Que es lo que Hay dentro De tu corazón Y si tú Sabes Que ofendiste A tu hermano Que lo trataste Mal Que lo heriste Tú tienes Que reconocer Que tu corazón Necesita un cambio 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 Eso tiene que ser Arrancado De la raíz Mi hermano Bendito sea su nombre A alguien Esta palabra Le está llegando Esta palabra A alguien Está haciendo Estremecer Su corazón En este momento Ese corazón Está siendo cambiado Porque Los corazones Son cambiados A través del poder De Dios Con el poder De Dios Nadie se puede Estremecer Los corazones Son cambiados A través del poder De Dios Bendito sea su nombre Si mi amado Hermano Necesita Necesitamos un cambio Cuando ofendemos Cuando ofendemos A nuestros hermanos Cuando tú andas Hablando De tu hermano Cuando tú andas Chismeando De tu hermano Cuando tú andas Levantando Columnias De tu hermano Escúchame Cuando tú te andas Metiendo En la vida De tus hermanos Estás dando A demostrar Que necesitas Un cambio Del corazón Estás dando A demostrar Que necesitas De Dios Estás dando A demostrar Que tu vida Tiene que ser Cambiada Estás dando A demostrar Que tu vida Necesita un cambio Cuando tú andas Hablando De tu prójimo Cuando tú andas Hablando De tus autoridades Cuando tú andas Hablando Del siervo De Dios Tu vida Tiene que ser Cambiada Eso tiene que ser Arrancado De tu corazón Porque eso No proviene De la mente Mi hermano Eso proviene De lo más profundo De tu corazón Y necesitas Un cambio Y necesitas Un cambio Bendito sea Su nombre Y los corazones Son cambiados A través Del poder De Dios Hay muchos Que te ofenden Hay muchos Que ir En tu corazón Pero déjame Decirte En este día Que ahora Dios Te está diciendo Que aunque Tu corazón Esté maltratado Aunque tu corazón Esté herido Aunque tu corazón Esté ofendido Ahora Dios Te está diciendo Yo quiero Sanar tu corazón Yo quiero Transformar tu corazón Yo quiero Transformar tu corazón Pero si tú Pero si tú Le entregas Su corazón A él Dios va a hacer El cambio Dios va a Transformarte Dios va a Cambiarte Si alguien Te ha ofendido Mi amado hermano No te preocupes No te preocupes Si alguien Hire tu corazón No te preocupes Si alguien Ofende tu corazón No te preocupes Porque tenemos Doctor con el Padre Él es el que Sana las heridas De nuestro corazón Él es el que Sana las dolencias De nuestro corazón Bendito sea su nombre Si se lo vas a dar Al Señor Dáselo fuerte Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Si mi amado Porque estamos Opuestos a las ofensas Estamos opuestos A las críticas Que anden hablando De ti Verdad Estamos opuestos A todo A que alguien Te vaya a ofender Estamos opuestos A todo A que alguien Se acerque Y ire tu corazón Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Pero muchas veces Decimos Ay no es verdad Pues ¿Verdad? Ofendemos a la persona Y dice ¿Y de qué se ofende? Y no es verdad ¿Por qué se ofende? Si es verdad Pero yo te digo ahora Pero a ti ¿Qué te importa? Amén Bendito sea su nombre Tú no estás Para andarle fijando La paz a tu hermano Porque la Biblia dice Fíjate en la viga Que hay en tu ojo Deja de andarte fijando En la viga Que tiene tu hermano Porque la que está En tu ojo Es más grande Que la que él tiene Es más grande Que la que él tiene Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Tenemos que ser transformados Cambiados Por el poder de Dios Mi amado hermano Tú no estás Para criticar A tu hermano Tú no estás Para ofender A tu hermano Tú no estás Para herir El corazón A tu hermano Tú no estás Para andar Hablando mal De tu hermano Yo no te he creado Para andar ofendiendo A nadie Cuando Dios te creó Te creó Con un propósito Y el propósito Es de que tú Tienes que alabar A Dios Glorificar a Dios Obedecer a Dios Sobre todas las cosas Bendito sea su nombre Pero muchas veces Nuestro corazón Está duro Muchas veces Nuestro corazón Está engrosado Mi hermano Está duro Está endurecido Y un corazón Endurecido Mi hermano No ve No oye No siente No percibe No disierne nada ¿Sabe por qué? Porque hay una capa Que lo está cubriendo Porque hay una capa Que está cubriendo ¿Capa de qué? Capa de incredulidad Bendito sea su nombre Por una capa De malicia Está malicioso Tu corazón Bendito sea su nombre Por eso Todo lo que refleja Todo lo que refleja Todo lo que refleja Vas a ofender Al que está a tu lado Porque en tu corazón Está todo eso Es lo que dice la Biblia Eso no proviene De la mente Eso no proviene De la lengua Para afuera Porque lo que viene De la boca Para afuera Lo que sale De la boca Para afuera Es lo que proviene Del corazón No dice la Biblia Si o no Eso es lo que dice La Biblia Bendito sea su nombre No somos perfectos No somos perfectos Mi amados hermanos Pero estamos en la perfección No somos perfectos Pero estamos dispuestos Hacia nuestros corazones Se han cambiado A la perfección de Dios Déjame decirte una cosa Quien era David Tu me vas a decir David era un gran salmista Un gran siervo de Dios Pero yo te voy a decir Hoy en día David era como tú y yo David le falló a Dios David le falló a Dios Bendito sea su nombre Una vez el profeta Natán En un instante El profeta Nathan Vino a David Y le dijo David Hay un hombre Que tiene ochocientas vacas Te lo estoy poniendo En términos modernos Tú sabes la historia Que le estoy diciendo Y le digo Hay un hombre Que tiene ochocientas vacas David Y otro tiene una Y le dijo El que tiene ochocientas Se la quitó El que tenía una Y le dijo El profeta ¿Qué hacemos Con tal hombre? Y David El que danzaba El que tocaba El arpa O como tú le quieras llamar ¿Qué le dijo David? ¿Qué le dijo David? Merece la muerte Matémoslo We should kill him Démosle corte gallina We should cut his throat No le dijo así David Isn't that what David said? Yo solo estoy probando Con palabra de Dios I'm proving it With word of God Si tú has leído la Biblia Si tú has leído la Biblia Tú tienes que haber leído Esta historia David le dijo Matémoslo David said We should kill him Y el profeta le dijo And the prophet said David David Ese hombre Eres tú Pero escúchame bien ¿Qué es lo que hizo David Conforme al corazón de Dios? David falló a Dios El profeta le dijo Ese hombre eres tú Y cuando David Escuchó aquello E inmediatamente David cayó en tierra Para suplicar perdón E inmediatamente Cayó en tierra Para suplicar perdón Ante Dios Porque él sabía Que le había fallado Él sabía Que le había fallado A Dios Cayó en tierra Por eso es que Dios Decía David tiene un corazón Conforme al mío David Porque no era Porque era perfecto Sino porque David Reconocía Cuando fallaba Y cuando reconocía Que fallaba Inmediatamente Se arrepentía Pero hoy en día Caemos en pecado Mi amado hermano Y andamos jugando Con el pecado Andamos cada día Jugando con el pecado No nos arrepentimos No nos arrepentimos Seguimos pecando Seguimos pecando Seguimos pecando Por eso nuestras vidas Se están secando No sienten El poder de Dios Tu boca no puede Alabar a Dios No puede levantar Las manos a Dios No puedes abrir Tu boca Para expresarle a Dios Lo que sientes No puedes aplaudir A Dios No puedes cantar A Dios Porque tu vida espiritual Se está secando A través del pecado Because of sin Bendito sea su nombre Blessed be his name Bendito sea su nombre Blessed be his name No podemos Alabar al Señor No podemos Glorificar al Señor Estamos atados Se te dice Levanta las manos Lo que hace es Cruzarlas Se te dice Cierra los ojos Estás con uno cerrado Y el otro abierto Se te dice Alaba a Dios Estás con tu boca Cerrada ¿Sabes por qué? Porque estás expresando Lo que hay en tu corazón No sientes nada En tu corazón No sientes alabar a Dios No sientes glorificar a Dios Porque tu vida espiritual Está muerta Está muerta Necesita un cambio Necesita un cambio Para que Dios vuelva A resucitar Esos huesos secos Para que Dios Le dé vida A esos huesos secos Necesitamos un cambio En nuestros corazones Para que Dios Arranque todo eso Para que Dios Rompa esa cadena Que te está atando En tu corazón Que no te deja Alabar Mi amado hermano Para que Dios Rompa esa cadena Bendito sea su nombre Muchas veces Muchas veces venimos A la iglesia Y cuando nos sentamos A la banca Lo que hacemos Es dormirnos Lo que hacemos Es dormirnos Lo que hacemos Es escuchar La palabra de Dios No queremos Escuchar la palabra De Dios Y la palabra dice Que a través de su palabra Viene la salvación De tu vida Viene el cambio De tu corazón Viene la restauración De tu alma Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre ¿Cuántos pueden Alabar a nuestro Dios? Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Pero cuando estamos Con nuestro corazón duro No queremos hacerlo Bendito sea su nombre Tenemos nuestro corazón duro El que está a tu lado El que está a tu lado Está llorando Está quebrantado Está alabando a Dios Y tú que estás A la par de Él Pareces una piedra Pareces una momia No sientes nada Tu hermano tal vez Está temblando A través del poder de Dios Y en tu vida No está pasando nada Bendito sea su nombre Así reconocemos Los corazones endurecidos Escúchame bien De esa manera Nosotros conocemos Los corazones endurecidos Tú quieres ver Una persona Cómo tiene el corazón Solo velo Cuando entra a la iglesia Sí, porque muchas veces Entramos con una cara Y no saludamos Ni al que está a tu lado O alguien te saluda Pone la cara así Dios le bendiga Alguien te quiere dar un abrazo Es lo que expresamos De nuestro corazón Eso es lo que tú estás reflejando Que hay en tu corazón Eso es lo que tú estás reflejando Que hay dentro de ti Eso es lo que estás reflejando Que necesitas un cambio Bendito sea su nombre Te ofendes por nada Si tu hermano no te saludó Es que ya se siente El copastor de la iglesia Ya se siente El presidente Los caballeros Ya se siente La presidenta De las damas ¿Y qué le pasa a ese? Nos ofendemos Con tonterías ¿Sí o no? Sí o no Yo creo que la palabra de Dios Está llegando Está llegando la palabra de Dios Nos ofendemos Amén Con cosas Que son nada Mi hermano Si alguien no te saluda Tal vez es porque Se le fue por alto Saludarte ¿A mí? Amén Pero no lo ofendas Por eso mi hermano Bendícelo En el nombre de Jesús De Nazaret Bendícelo En vez de ofenderlo Amén Amén Dele fuertes palmas A Dios Dios es bueno 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 Yo te hago una pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que tus ojos derramaron Una lágrima ¿Cuándo fue la última vez Que todo tu ser Fue estremecido Por la presencia De Dios Escúchame bien Esa pregunta Hásela Hásela A tu hombre interior Que es tu corazón Que es tu corazón Dile a tu corazón ¿Cuándo fue la última vez Que te quebrantaste Por la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que te quebrantaste Ante la presencia de Dios? Porque tu corazón Está endurecido Está endurecido Tu corazón Y escúchame bien No me malinterprete No estoy diciendo Que el llorar Va a hacer que Dios Perdone tu pecado No estoy diciendo Eso Pero déjame decirte algo El llorar Ante la presencia De Dios Es una expresión De tu corazón Tú te estás expresando Que Dios Te está tocando Tu vida Cuando tú derramas Una lágrima No le estás pidiendo Perdón a Dios Porque el perdón Tú tienes que confesarlo Con tu boca No es a través De llorar Bendito sea su nombre Es con tus labios Que tú te vas a expresar Pero cuando tú estás llorando Tú estás expresando Que el poder de Dios Está en tu vida Que el poder de Dios Está tocando tu corazón Porque ante el poder de Dios Nada se puede resistir Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Cuando tú estás llorando Tú estás dando a demostrar Que estás tocando Que Dios está tocando Tu corazón Porque déjame decirte Mi amado hermano Es triste estar Ante la presencia De Dios Es triste estar Ante la presencia De Dios Y no sentir nada Cuando hay la presencia De Dios Mi amado hermano Y tú no sientes Nada Tú tienes que preocuparte Porque algo Tiene que estar pasando En tu vida No puede ser que Estés viniendo a la iglesia Día a día Y tu corazón No siente nada Todo tu ser No siente nada Nos vamos para casi igual No pasa nada En nuestras vidas Tienes que preocuparte Tienes que preocuparte Tienes que preocuparte Por tu corazón Algo está pasando En tu vida entonces Algo tiene que ser Cambiado Mi hermano Algo tiene que ser Arrancado Dentro de tu ser Ese hombre interior Que llevamos por dentro Tiene que ser Cambiado Y transformado Bendito sea su nombre Y el cambio Solo lo trae Jesús de Nazaret Ponte de pie En esta hora Escúchame bien Escúchame bien Lo que te voy a decir Escúchame bien Lo que te voy a decir Cuando Job fue quebrantado When Job was broken Escúchame bien Lo he terminado No he terminado Escúchame Cuando Job fue quebrantado When Job was broken Tuvo que pasar Terrible crisis He had to go through A terrible crisis Sí o no Cuando Job Fue quebrantado When Job was broken Tuvo que pasar Terrible crisis Pero a veces es necesario que la crisis llegue ¿sabe para qué? para que ese corazón de piedra para que ese corazón duro para que ese corazón engrosado sea cambiado que ese corazón de piedra sea quitado y que Dios ponga un corazón sensible un corazón de carne que sienta la presencia de Dios que sienta la necesidad de adorar a Dios que sienta la necesidad de alabar a Dios que sienta la necesidad de tener una relación con Dios necesita ser cambiado yo te digo en esta hora bendito sea su nombre yo te dije al principio que cuando yo terminara de predicar la palabra de Dios yo iba a estar orando por estas razones por aquel que se desvió del camino del Señor y necesita reconciliarse con Dios necesita reconciliarse con Dios o por aquel que no ha conocido de Dios y que este día tú estés diciendo yo necesito a Jesús de Nazaret necesito que mi corazón sea cambiado porque déjame decirte el hombre no puede cambiar tu corazón el hombre lo que puede hacer es ofender tu corazón herir tu corazón pero Dios está dispuesto en este día a cambiar tu corazón yo voy a estar orando en esta hora tú quieres reconciliarse con Dios te voy a decir algo simple algo entendible mira el pasar aquí al frente no lo vas a hacer porque yo te estoy indicando el pasar aquí al frente es porque tu corazón te lo está indicando ahora yo te digo si tú fuiste tocado por la palabra de Dios si tú no endureciste tu corazón en este día yo creo que tú puedes pasar entonces si tu corazón fue ofendido si tu corazón fue maltratado vamos a orar en esta hora por ti quiero decirte algo mi amado hermano no tenga vergüenza de pasar al frente amén no diga usted que me va a dar vergüenza pasar al frente escúchame hermano todos los días yo necesito de la oración todos los días necesito de la oración necesito de la misericordia de Dios necesito un toque del Espíritu Santo que transforme todo mi ser ahora yo te digo tu corazón fue ofendido herido herido maltratado pasa al frente tú quieres reconciliarse con Dios pasa al frente escucha yo quiero que me pongan atención por favor ponganme atención no he terminado por favor te voy a decir algo tú sabes tú sabes en qué estado en qué estado se encuentra tu corazón tú lo sabes mi amado hermano a mí me puedes engañar pero a Dios nadie lo puede engañar Dios no puede ser engañado por nadie yo te digo tú quieres oración pasa al frente mientras los músicos nos tocan algo suave gloria al Señor gloria al Señor tú quieres aceptar a Jesucristo como tu verdadero salvador en este día yo voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos en esta hora necesito que la iglesia esté orando por favor necesito que esté con sus ojos cerrados en esta hora tú quieres aceptar al Señor en esta hora tú quieres decirle Señor mi corazón necesita de ti mi corazón necesita de ti Señor siento Señor que mi corazón necesita el cambio de tu Espíritu Santo siento que todo mi ser necesita una transformación porque en el mundo mi corazón ha sido ofendido ha sido herido ha sido maltratado pero ahora mi corazón necesita de ti Señor yo te invito ahora que pases al frente si necesitas oración si tú necesitas oración mi amado hermano pasa al frente tú necesitas que tu corazón que tu corazón está engrosado por cosas que tal vez se han hecho o por cosas que han pasado en la vida porque muchas veces hay heridas que traemos desde mucho hacia atrás y no han sido sanadas todavía muchas veces hay cosas que en nuestro corazón han sido arrancadas pero no han sido arrancadas desde la raíz y esas cosas ahí están todavía necesitas un cambio necesitas que el Espíritu Santo arranque desde la raíz ese mal así como Jesús dijo a liguera sé que se siguera y no le mafuto así Jesús quiere hacerte en este día que se seque ese mal en tu corazón que se seque ese rencor que hay en tu corazón que se seque ese odio que hay en tu corazón Dios quiere tratar con tu corazón hoy no endurezca tu corazón mi amado hermano yo doy un minuto más un minuto más para que tú pases si necesitas de la oración un minuto más si tú dices mi corazón necesita necesita la oración todo mi ser necesita la oración pasa al frente yo voy a estar orando pero yo no puedo hacer nada por ti simplemente puedo orar nada más mi hermano porque el cambio yo no lo voy a hacer el cambio quien lo va a hacer es Jesús de Nazaret es Dios a través del poder sobrenatural que en la vida y tú que estás ahí en tu banca alza la mano hacia aquí vamos a orar por los hermanos que necesitan aquí hay corazones que necesitan necesitan los corazones aquí hay corazones que han dicho yo necesito de ti Señor aquí hay corazones que están diciendo yo no me endurezco ante tu presencia Señor hay corazones que han sido obedientes ante la palabra de Dios y ahora se quieren quebrantar ante la presencia de Dios hoy Dios va a hacer un cambio hoy Dios va a hacer un cambio hoy Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida hoy Dios va a tratar con tu corazón que desde el momento que tú salgas de este lugar tu corazón va a ser diferente que en tu corazón va a haber paz alegría gozo aleluya 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 quiero más de ti aleluya vamos díselo en esta hora y habitar vamos díselo en esta hora vamos díselo díselo en esta hora adora a Dios vengo para que crezcas tú y cada día seré amén vamos a orar por usted más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero para que crezcas tú yo quiero más de ti y habitar y habitar en tu presencia gracias Jesús gracias gracias Señor gracias Espíritu Santo yo te pido en esta hora Espíritu Santo que tú empieces a fluir Señor empieces a fluir Señor empieces a fluir Señor empieces a tocar Señor la vida en esta hora yo te pido que tú toques la vida de mi hermano toca la vida de mi hermano en esta hora necesita de ti Señor su corazón necesita de ti su corazón necesita de ti su corazón necesita de ti ahora Espíritu Santo quebranta a Jesús quebranta su corazón Señor transforma sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo yo quiero vivir ahora Espíritu de Dios ahora Espíritu de Dios sopla Señor toca su corazón toca su corazón toca su corazón Señor ahora Espíritu de Dios haz la obra a tu Señor te entrego mi voz ahora Espíritu de Dios si Señor a ti obra 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 ahora ahora Espíritu de Dios ahora fluye sobre su vida fluye sobre su vida Jesús gracias Espíritu Santo yo quiero mezar para que crezca en Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios en esta hora sopla sobre la vida de mi hermana toca su vida Jesús toca su vida Espíritu de Dios ahora Espíritu Santo ahora te siente sobre la vida de mi hermana te siente sobre la vida de mi hermana ahora Espíritu Santo ahora ahí está el Espíritu ahí está el Espíritu ahí está el Espíritu cambia 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 Espíritu de Dios cambia Espíritu Santo ahí está el Espíritu de Dios ahí está el Espíritu Santo Yo quiero menguar Para que crees a tú Yo quiero menguar Para que crees a tú En este momento Espíritu de Dios Yo te ruego Espíritu Santo Yo te ruego Espíritu de Dios Espíritu Santo Yo vengo ante tu presencia en esta hora Jesús En esta hora Espíritu de Dios Vengo ante tu trono Señor En esta hora Señor Nos humillamos ante tu presencia Nos humillamos ante tu altar Señor Y reconocemos Padre Que nuestros corazones necesitan de ti Señor Quiero ser igual Mi corazón necesita de ti Señor Yo te pido en esta hora Jesús Bendice a mi hermano Señor Bendícelo de una forma sobrenatural Señor Jamás nunca Padre Santo Jamás nunca Señor No dejes de caer de tu gracia Sino que lo tengas Señor En el hueco de tu mano Espíritu Santo Espíritu de Dios Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Sopla Espíritu de Dios Espíritu Santo Sopla Gracias Jesús Espíritu de Dios Bendice la vida de mi hermano Señor En el nombre de tu Hijo amado Yo te pido en esta hora Jesús de Nazaret Bendice su vida Señor Bendice todo su ser Jesús En el nombre de tu Hijo amado Gracias Jesús Ya tu lo hiciste Señor Ya tu lo hiciste Ya tu lo hiciste Jesús Ya tu lo hiciste Ya tu lo hiciste El hombre no puede cambiar Pero el poder tuyo si Señor Por en mi corazón Gracias Jesús Yo te pido en esta hora Bendice la vida de mi hermana Jesús Bendice a tu sierva A tu sierva Señor A tu sierva Que tu le cogiste Entre muchos Señor Que tu le cogiste Entre muchos Ahora Espíritu Santo Derrama tu poder Derrama tu poder Sopre Espíritu Santo Sopre Espíritu Santo Sopre Espíritu Santo Bendice tu vida Bendice tu vida Bendice tu vida Hace el cambio Hace el cambio tu Señor Tú le cogiste A Jesús Y le cogiste Para cosas grandes Señor Tú le llamaste Para cosas grandes Porque todo lo hará De todo lo hará Que tú le lleves Señor A donde tú le has llamado Jesús En el nombre de mi corazón Que necesita más de ti Gracias Espíritu de Dios Yo bendigo a mi hermana Jesús Yo la bendigo en el nombre De tu Hijo amado Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Yo te pido en esta hora Que tú estés transformando Que tú estés cambiando Que tú estés renovando Padre En este momento Porque todo lo que hay En nuestras vidas Necesitan ser cambiadas Necesitan ser cambiadas Señor Necesitan un cambio Cambia la vida de mi hermana Ahora Espíritu Santo Figue sobre su vida Figue en el Espíritu Santo Porque todo lo que hay En nuestras vidas Dentro de mi Espíritu Santo Funda tu poder Hasta lo más profundo De tu corazón Necesitan ser cambiadas Señor Porque todo lo que hay En nuestro corazón El Espíritu Santo Está haciendo cambios Hay algo especial Hay algo especial Hay algo especial Que el Espíritu Santo Está haciendo Hay algo especial Que el Espíritu Santo Está haciendo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Hay algo especial Hay algo especial En este lugar Dios está tratando Con los corazones Dios está tratando Con las almas Dios está tratando Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Hay algo especial Hay algo especial Hay algo especial Hay algo especial Gracias 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 Bendícelo 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 Espíritu Santo Yo bendigo Yo bendigo su alma Yo bendigo su alma En el nombre de Cristo Jesús Yo bendigo todo su ser A transformaciones Sobrenaturales A cambios en sus corazones Bendícelo Bendice su vida Bendícelo Bendícelo a la vida Bendice a tu nieto, Señor. Pero principalmente, bendice a todo su ser. Sopla sobre todo su ser. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesita más de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y necesita más de ti. Gracias, Jesús. Besos lo fuerte. Besos lo fuerte que es para Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hubieron muchos corazones que yo sé que fueron transformados en este día. Gloria al Señor. Hubieron muchos corazones que Dios ya trató con ellos. Hubieron muchos corazones que fueron tocados por el Espíritu Santo. Hubieron muchos corazones que Dios está haciendo la obra desde este momento. Ya lo hizo Dios. La victoria de Dios. La victoria de Dios. La victoria de Él. Él se merece toda honra y toda gloria. Hoy hubo una alma que se reconcilió con Dios. Hubo una alma que dijo, yo no puedo hacer nada en el mundo. Hubo una alma que el corazón le palpitó y dijo, yo necesito de Dios. Dios se reconcilió con Dios. Dios se reconcilió con Dios. Dios se reconcilió con Dios. Déselo fuerte para Cristo. Déselo fuerte. Dios es bueno. Yo quiero decirle a mi hermana que lo que ella ha hecho hoy en día, eso es de valientes. La Biblia dice que el reino de Dios solo lo valiente lo arrebata. Y lo que ella hizo hoy en día, de esas personas son las que quiere Dios. Que no se dejan entristecer, que no se dejan llevar por el pecado, sino que hacen como David hizo. Que David, cuando le dijeron, tú eres el hombre, él se arrodilló, se postró ante la tierra para suplicar perdón. Esos son los corazones que Dios necesita. Dios decía, David tiene mi corazón. Él tiene un corazón conforme al mío. No era porque era perfecto, sino sabe por qué. Porque él reconocía cuando le fallaba y se postraba a pedir perdón ante Dios. Y Dios le perdonaba. Porque yo te quiero decir hoy en día, mi amigo. Dios no está para juzgarte. Dios está para abrir sus manos y perdonarte. Para recibirte como aquel hijo pródigo que venía. Y cuando el padre lo vio, el padre corrió y abrazaba al hijo pródigo. Porque Dios no se está fijando en lo que tú y yo hacemos. Dios no se está fijando, mi amado hermano. Porque somos seres humanos. Fallamos ante la presencia de Dios. Somos seres humanos que tenemos debilidades. Y que le fallamos a Dios. Pero tenemos que reconocer que cuando le fallamos a Dios, irnos ante su altar y postrarnos. Y decirle, yo reconozco que te he fallado. Necesito tu perdón, Señor. Yo sé que Dios hoy sanó tu corazón. Y para todos aquellos que nos estuvieron viendo por internet, yo sé que Dios tocó tu vida. Yo sé que Dios llegó a tu corazón. Yo sé que en este momento, tal vez tú te estés quebrantando. En este momento, tal vez tú estés diciendo, yo no me arrepiento de haber visto este servicio. Porque ha habido un cambio en mi vida. Yo sé que hubo palabras para tú que me estás viendo por internet. Dios te ha transformado también. Así como Dios ha transformado nuestras vidas en este día. Dios te bendiga, hermano. Sigue adelante. No te detengas. No mires ni a la derecha ni a la izquierda. No mires a ningún lado. Porque Cristo. Porque Cristo es el único que tiene vida eterna. Sigue adelante. Bendito sea su nombre. Dios te bendiga en este día. Dios bendiga tu vida. Grandemente. Gloria al Señor. Se pueden sentar un momento, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar a continuación los anuncios. Para empezar, tenemos Pro Templo ahí atrás. Son taquitos de bistec hechos por la hermana Patti, bien ricos. Tenemos el miércoles célula en casa de la hermana Patti. Los jueves la oración aquí. Y el martes tenemos servicio. El viernes es servicio de niños. Sí, ¿verdad? Y les voy a dejar con la hermana Jesmari, que tiene un anuncio que hacernos a las damas. Dios les bendiga, hermanos. No les quito mucho tiempo. Este mensaje es para las mensajeras del Señor. Amén. Es para anunciarles con tiempo. Tenemos un mes y medio. La convención de las damas se acerca. Y va a ser del 25 al 27 de septiembre. Así que todas las damas que trabajan, si pueden, que pidan el permiso, ¿verdad? En sus trabajos, para que se lo den con el tiempo. El tema de la convención va a ser mujeres que dejan huellas. Amén. Yo sé que muchas mujeres en las que vayamos para allá vamos a dejar huellas. Amén. Quiero anunciarles que la comida va a ser de un costo de 35 dólares. La afiliación es de 7 dólares. Son las damas que vayan a ir y no lo han pagado. Pueden hablar con la hermana Italia, conmigo, con la hermana Kelly o con la hermana Norma. Amén. Para que paguen los 7 dólares de la afiliación de las damas. Y para tomarles las fotos también, hermanas. Son las que vayan a ir. Por favor, no se vayan. Le vamos a robar un minutito de su tiempo rapidito, una foto y ya. Para sacar las IDs para allá. Amén. Vamos a estar avisándoles este martes. El costo del hotel. Vamos a tratar de dividirlo en 4 damas para que así no se le haga tan fuerte. ¿Ok? El costo del hotel. Vamos a dividir 4 damas en cada cuarto. Amén. Acuérdense, hermano, que otra vez que va a ser del 25 al 27 de septiembre. Las damas que vayan a ir, por favor, pidan, ¿verdad? Para ir un buen, una cantidad de damas para allá. Para representar a esta ciudad de Jacksonville. Gracias. Gracias.